Yeah, 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 yeah A pesar de cómo me puedo ver A pesar de lo que pensé de mí Solo puedo ayudarte a entender Que si fuera fácil, no lo querría conseguir Mira por ti, mira por ti Me dices algo dentro y aquí No conocemos el vértigo Queremos volar y subir Flyen, flyen, volar Hasta que el ala se me paren Flyen, flyen Hasta que el ala se me paren Hace tiempo que estoy pensando Que todo esto me está matando Será que he hecho de menos No estás preocupado A veces la pago Con quien no debo Y hago de tripa el corazón Mira allá afuera Y quién tiene la razón De los dos La tienes tú o la tengo yo O quizás ninguno no O quizás ninguno no Que la tienes de los dos La tienes tú o la tengo yo La tienes tú o la tengo yo A pesar de cómo me pueda ver A pesar de lo que piense de mí Solo puedo ayudarte a entender Que si fuera fácil No lo querría conseguir Mira por ti, mira por ti Me dices algo dentro y aquí No conocemos el vértigo Queremos volar y subir Flyen, flyen, volar Hasta que el ala se me pare Flyen, flyen Hasta que el ala se me pare No hay ninguna manera Que me puedan entender los demás El camino lleno de curvas Y yo solo puedo acelerar Pisar con toda mi fuerza Sin miedo a chocar Si todo este fuego por dentro Terminará por explotar Como el incendio que Nadie podrá controlar Que quien sabe de mi interior Soy yo nada más Me enferré en mi propia cárcel Y a rojela y a balmar A veces me falta el aire Otra me sobra respirar Todos piensan que es verdad Todo aquello que dicen Que el tiempo cura todo Y aún tengo cicatrices abiertas Por todo lo que mi interior me exige Nacimos para ganar Y eso cualquiera no lo elige No hay ninguna manera Que me puedan entender los demás El camino lleno de curvas Y yo solo puedo acelerar Pisar con toda mi fuerza Sin miedo a chocar Si todo este fuego por dentro Terminará por explotar Como el incendio que Nadie podrá controlar Que quien sabe de mi corazón Soy yo nada más Me enferré en mi propia cárcel Y a rojela y a balmar A veces me falta el aire Otra me sobra respirar No hay ninguna manera Que me puedan Entender lo demás No hay ninguna manera A pesar de cómo me pueda ver A pesar de lo que piense de mí Solo puedo ayudarte a entender Que si fuera papi No lo querría conseguir Mira por ti Mira por ti Me dices algo dentro y aquí No conocemos el vértigo Queremos volar y subir Queremos volar y subir Fly en fly en Volar hasta que el ala se me pare No 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 Gracias por ver el video.